Bueno, arranqué el video muriendo, pero creo que... Creo que conseguimos la shorty. Creo que conseguimos la shorty, señores. Me costó... Este es un video intermedio entre... Entre el Sniper SvD, SvD o como lo quieras decir. Lo que pasa es que me era imposible hacer los tiros a larga distancia. Me haces a larga distancia. Tenía 24 y ahora me contó una. O sea que... Me haces a larga distancia cuando lo puse a grabar. Pero bueno... A ver, a ver. Ahora vamos a ver la verdad. Vamos a ver la verdad. Bien. 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 No sé lo mal que me fue. Bueno. Machete. Llave inglesa. MX9. Ritec. Y la shorty. Tenemos el damasco. Y tenemos el oro y el platino de la shorty. No lo puedo creer. Me costó un huevo. Pero bueno. Acá está el video. ¿Vale? Ahí. Lo dejamos bien. Que se vea. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Señores. Sólo la ballesta. Bueno. Este ritual. Vamos. 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 vale nos olvidamos de lo básico tenemos la platino y la damasco y ojo que también tenemos la la de cristal de éter pero bueno perfecto vale nos quedaría el spd que ahora vamos a equiparlo y la ballesta perdón vamos a equiparla eso es lo que nos queda para el video siguiente lo que había anunciado lo que nos queda así que hasta el próximo video